Tengo la alegría de presentar una gran amiga de la casa que es Sara Facio. Divina fotógrafa argentina, realizó publicidades y reportajes gráficos, pero su trabajo que más se destaca fueron los retratos a imágenes como Berni Borges, Cortázar, Nedura, Piazzolla, una grande. Además, dirige hace 41 años la editorial fotográfica La Azotea, que fue fundada ya por 1973. Vamos con la nota, Sara Facio, una amiga de Curadores. La vida, la solidaridad, la confianza, se transmiten de persona a persona. OSDE A mí me llamó la atención la fotografía cuando en 1955, hace unos cuantos años, asistí a la inauguración de una exposición de fotografías en Alemania. Era una fotografía que fue un descubrimiento, porque no conocía ese tipo de fotografía, que es lo que hoy se llama fotografía de autor. Había una diferencia abismal entre la fotografía conocida como comercial acá en Buenos Aires y lo que veía en esa muestra, que eran, por ejemplo, fotografías con autos movidos o un retrato que en lugar de ser la cara del personaje, tomaban la nuca. No había muestras de fotografía. Acá en la Argentina yo nunca había visto una exposición de fotografía de un fotógrafo con una personalidad, digamos. En la foto, para llamarte la atención, tiene primero que tener un impacto visual. Te tiene que atraer por la fuerza misma de la imagen. Inmediatamente, que te haga sentir qué es lo que quiere decir. A mí lo que me interesa de trasladar a la fotografía son los sentimientos de los seres humanos, de las personas. Eso me parece que es esencial. Por eso me gusta la gente, sobre todo. Últimamente he hecho muchas fotografías sin gente. Es decir, dándole más atención enfocando más la parte visual, lineal, la arquitectura, la composición. Pero en el fondo, por más que quiera ponerle mucho, me parece que siempre un rostro, un ser humano, una actitud corporal, a mí me dice mucho más que algo puramente estético, por más perfecto y hermoso que sea. La fotografía en blanco y negro y la fotografía en color es un dilema para muchos fotógrafos. Pero yo creo que hay coloristas natos. Hay fotógrafos que toman color y no lo saques del color porque en eso son maestros. Y hay otros que podemos tomar indistintamente color y blanco y negro de acuerdo al momento que estemos o a nuestras ganas. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta es la fotografía en blanco y negro porque creo que es diferente a la realidad. La primera rebelión es no hacer lo que la realidad te impone. Pero es de acuerdo a la personalidad de cada fotógrafo lo que más le atrae. No es que una cosa sea mejor que la otra. Es lo que mejor expresa lo que quiere decir el fotógrafo. Soy Sara Facio, fotógrafa y lo próximo que hago es una exposición antológica de 130 fotos en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta. La vida, la solidaridad, la confianza se transmiten de persona a persona. OSDE